El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Salud y los Servicios de Salud Pública, se encarga de que todo el personal médico tenga el equipo necesario para enfrentar la pandemia y salvar vidas. Personal capacitado recibe los materiales que incluyen la donación de la iniciativa Juntos por la Salud y los organiza para elaborar los kits que se entregan en los hospitales de la ciudad que atienden casos de COVID-19. Los kits incluyen caretas, cubrebocas de 3 capas y N95 para las áreas que lo requieran, así como batas de manga larga, guantes y gorro que cumplen los estándares adecuados. ¡Salva vidas! ¡Quédate en casa!